Ahora sí, ¿qué tal? Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la segunda parte de mi cita. Hace poco, ¿eh? Creo que me voy a ir. ¿Qué? ¿Me voy? Soy una persona a la que no le gusta quedar mal. Bastante mal en la primera cita. He de admitir, estaba nervioso, no sabía muy bien qué estaba haciendo, pero hoy estamos aquí, en mi casa. Vamos a repetir la cita con la increíble Agostina. Vamos a ver qué tal sale, a ver si estoy menos nervioso. Vamos a empezar, creo que está en casa ya. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¡Casualidad! ¿Qué tal? Estaba casualmente esperando ahí. Una cosa que me faltó en la primera cita. A ver. Pase, por favor. Gracias. Ahora todo tiene otro color. Bienvenida a mi casa. Chicos, no se puede así, tiene que ser de cristal. No, no hay presupuesto, a veces no hay. A ver, caballero, aquí le tenemos al señor. ¡No! Pero este era un antiguo citado. Al final... Por favor, señorita. No, para, 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 ¿qué? Caballero, no te puedo contratar y que me pongas el corcho en la botella. Para que tenga por lo menos algo sólido en la boca. ¡No! Por favor, señorita. ¡Qué gigante! ¡Ese! Para usted, por favor. ¡Jorge, qué está pasando acá! Me empieza bien la cita. ¡Me tiene! Señor Jorge. Muchas gracias. ¿Qué tenéis hoy para nosotros? Para comer. Lo que tú quieras. Caballero, por favor. ¿Usted no tiene que llegar conmigo? ¿Me puede no joder la cita? Bueno, un brindis. ¿Por qué? ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿De dónde vienes hoy? ¿Qué has estado haciendo? La diversidad. ¡Uh! Está buena, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Hoy no he fallado. Nos hicieron un test de un libro que teníamos que leer. ¿Pero qué estudias? Periodismo. Estabas estudiando periodismo, perdón. Y... ¿Entreprote? ¿Vos estudiaste alguna carrera o no? Empecé. Empecé aquí donde me veis un poco inculto. Soy un chaval. No, 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 no. Soy un buen... Siempre fui un buen estudiante. Te considero una persona muy inteligente. Muy inteligente. No solo se te ve una persona que sabe dónde salir en determinados momentos, sino que tenés una humildad que refleja mucho la inteligencia que tenés. Que no te da como palo. ¿Viste el típico ignorante que es muy porro? Como que se intenta cubrir. Camarero, por favor, la comida. Hola, pues ya lo sé. Espera un segundo. ¡Oh! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te gusta el sushi? Sí. ¿Tú? Soy vegetariana. ¿Pensamos en todo, camarero? Por favor. Bueno, aquí tienes una ensalada vegana. Gracias. Y un falafel. Muy extraño, la verdad es que... ¿Te acordás que era vegetariana o no? Sí. Camarero, por favor. ¿Cómo cojones voy a comer sushi sin salsa de soja? Corto. No se preocupe, por favor, señorita. La próxima no te voy a enseñar a abrir una botella, eh. Vale, espérate. Seguí, seguí. Por favor, no le falta respeto a mi... Perdón, señor Jorge, es que... Bueno, pues voy a poner una hoja de... Rompas a veces falla. Vamos a poner un poco de música. Tú vas a tener música, no te preocupes. Bueno. Paciencia, ¿vale? Ok, uno. Yo soy un mireback. Yo soy un poquito más contemporánea. Me gusta Ludovico. Yo flasheo mucho con estas cosas, pero... Me encanta el juego flashear. Sirve para todo. Un flashear, eliminas otro tiempo. Te ahorrás el lenguaje de una forma tremenda. Ok, re ético. Sí, chicos. Bueno, nosotros justamente hacíamos eso. Era como que... No, mantiene una puta bola, tío. Como significado propio no tiene ninguno. Sino que es... ¿Pero qué haces? Tengo FUT Champions, coño. Me ha tomado por culo, tío. ¿Cómo? Este es el plus. ¿Cómo que FUT Champions? Tú tienes la P5, tío. Tengo que venir a tu casita a jugar. Es que nada más sale, cabrón. No, que estoy flipando. Estoy en una puta cita. ¿Qué? Me deja el Paco, es mío, cabrón. No, no me haces. Un partito y me piro. No me haces. Me parece que la cita va a tener que ser un restaurante. Y no. BST contra el Liverpool. ¿Algo más? Yo me estoy liquidando el vino, ¿eh? Sí, sí, yo también. Soy una borracha. Pues mira que por dónde, que yo me he hecho un poquito también. Que no te ha contado a nadie. ¿Y el partito? De mi infancia. Soy almeriense, aunque no tenga acento. O sea, vos viviste... Ah, es bueno que me habías dicho. No, de hecho de Holanda, que vivía en una ciudad de puta madre, súper europea, la peña en bicis, educación como súper guay, en plan... Sí, redes liberales. Aprender divirtiéndose, todo así súper guay. Llegué a Almería, a un colegio, primero de primaria. Llego a ese colegio, veo un pollito. Me voy a coger el pollito y me van a... Ah, hay un pollito, hay un pollito y tal. Yo, un niño súper mono, tal. Viene un niño... Pisa, hace así, se levanta, pollo muerto. Ese fue mi primer contacto rollo de la escuela inglesa a la escuela española, así. ¡Hostia! ¡Llego a alguien, como... La música, la música! La música, ¡ol voto! ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! No me creo que te lo hayas dicho minutos antes, boludo ¡Qué puto crack! ¿Querías música? Buenísimo Te la resacaste Vamos a brindar por eso Me encantan los mariachis Un regalito, por cierto, que se me había olvidado ¡Gracias! No me acuerdo ni que estábamos hablando De tu educación, del bolsito aplastado Estaban colgados ahí, claro Para que veas el shock de venir de un sitio rollo super guay Sí, liberal, a que te aplasten el bolsito Ahí tuve como que espabilar rápido ¿Sabes? ¿O espabilaba rápido? Nos invitaba un amigo a jugar a la play 2 A la casa, llegamos a su casa y era una trampa Y nos empieza a decir que tenemos que boxear En plan era un tío mayor, boxeábamos Los dos amigos y que ganase contra él O nos pegaba con una pelota de paintball Aparte supongo que La distancia No, en plan, así, ¿sabes? Me está subiendo el puto vino Yo también estoy media como Ya cuando venían los mariachis No, habla, habla Me acaba de dar a mí ahora el pum en la cabeza Y ha hecho así un poquito, ¿sabes? O sea, en este momento vamos a empezar a desvariar un poco Si, ahora... Mismamente tu forma de ser y como explicas las cosas Se nota el recorrido que has tenido Y es como que... Y como el contenido que tenés se nota desde tu experiencia Y de como contas las cosas Tienes una buena dialéctica Calitos, eso es bueno, ¿no? Cambio Opinión del público Calitos, eso es bueno, cambio Sí, 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 lo considero una buena pizza Sí, adelante, compañero Cambio, corto Y... No tienes huevos A ver esto de qué guapo viene hoy Increíble Tú darte cuenta que llevo 6 copas de vino blanco ¿Seis? ¿Y yo cuántas llevo? Menos, te oculto No, la tienes así, ¿no? Como mi brazo, la misma Me voy, señores Hay que ser un poco más caballeresco ¿Me aceptas una tercera cita? Depende, en un sitio vegano igual En un lugar donde yo decida Vale Está grabado, ¿eh? Hijo de puta Amarelo, por favor, eh... Traga el plato final Cambio, gracias ¿Quieres decir algo? Dale ¿Me escuchan? Cambio, corto Cuéntame, cuéntame ¿Alguien se va a meter en la piscina de bolas o no? Perfecto, estoy listo Espera un segundo Gracias Desnudo no, por favor Esto me pinte que va a pasar algo malo Yo estoy listo para la piscina Yo estoy listo para ir a la piscina ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Alguien se viene conmigo a la piscina? No lo estoy listo, ¿eh, chavales? Bueno, nada Le acabo de decir Bien pago si se haces desnudo ¡Ah, que está en bolas de verdad! Chat, voy... By stacks Ahora mismo Haces cosas de nervioso ¿Hago cosas de...? ¿Un qué? Un tic uno con las cosas Agarrás tipo de cosas Y eso es importante, ¿eh? ¿El qué? Observar Sí, sí, yo observo La cosa es... La cosa es lo que vea Bueno, camarero, señor Vamos a terminar, tenemos el postre Por favor, dame si... ¿Ahora ha cambiado? ¿Qué pasó? ¿Te pasa? Me querías en bolas, señor Queríamos que te tires ahí Voy a por la tarta, ¿no, señores? Creo que... Si vos y yo estuviésemos casados... Deja de que te diga una frase Deja de que te diga una frase Deja de que te diga una frase Creo que si vos y yo estuviésemos casados sería constantemente un... Sí, sería... sería difícil Pero estaría bueno Bueno, ¿qué pasa? Tarta Hay, hay dos opciones Escuchame, si te equivocaste tiro yo a la bola esta de piscina, piscina bola Ustedes déjenme hablar, guacha Que huella ¿Vale? Entonces Entonces, hay dos opciones Una O le das un beso a Jorge Bueno Mira, escúchame, lo adiviné O, 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 o Le das un tartazo Está en la cara No puedo ahora ¿Tartazo o beso? Estaba muy bien la conversación como para meter esto de repente No, eso que hay ¿Tartazo o beso? Elige Yo me voy para otro lado No, me están rejjadiendo No, tartazo o beso Tú eliges ¿Pero puedo pensar? ¿Lo puedes posicionar? No, me vas a tirar el tartazo rollo Cuando menos me lo espero Va a ser terrible esto Tienes... Tienes para pensártelo Jo, eh Está buena, eh Increíble No lo podemos comer tal cual y ya está Tienes para pensártelo Un minuto y medio No te puedes poner nervioso vos Vos sos el camarero ¿Yo? Yo estoy tan nervioso, yo estoy encantado Tranquilo, tranquilo ¿Nervioso estarás tú? Cuidado con el trapo Estaba poniendo el trapo nada más Vale, vale, perdona Quédeme emocionado No, no te quiero ni dar un tartazo ni un dedo No hay ni la confianza para una ni la confianza para otra Bueno señores, ¿Han decidido ya? Estamos hablando, estamos hablando Yo espero, ¿vale? Para hacer un poco de reflexión No, pero necesito por favor un momento para hablar con él Señora, tenemos que cerrar el local Hay toque de queda No, dale, dale Por favor Hay toque de queda Hay toque de queda, ¿vale? Hay toque de queda Hay toque de queda, ¿vale? Entonces... Un minuto, un minuto, un minuto, por favor Para el minuto, porque tengo que hacer cuentas y me toque la casa Estoy de la casa, estoy de la casa, estoy de la casa, estoy de la casa, estoy de la casa Yo soy como un se te oscurra Porque a su vida de la vida De hacerme irte a la te oscurra Vamos, a ti que eres tú Carlos No soy tan manipulador Como lo veo venir, yo ya aviso lo que va a pasar Dijimos una condición Y el tortazo tiene que ser que se lo des vos Yo no quiero dárselo a él Yo no Fue la condición No, no, no Si no me voy a dar shangu ni por directo todo así empapado A ver A ver, a ver Yo creo que aquí no entendemos los problemas Tú vas a pegarle a este cabrón un tortazo ahora mismo, ¿vale? Entonces, levándote Pero me tiene que ayudar ¡Pero me tiene que ayudar! Agostina, Agostina, ven, no te preocupes Agostina Agostina Yo me voy a sacrificar Dale A que me vas a por mi, eh Que cabrona ¿Qué hacemos? Necesito que te la danse más de vos Tres A ver Pero dásela bien, eh, por favor Esto es por todos Esto es por todos, dios hijo de puta Yo te prometo que lo que acordamos No te preocupes Carlitos, sos un cabón, pelotudo ¿Cómo te la voy a tirar a vos, a ver? ¿Pero de los frentes? ¿Cómo te la voy a tirar a vos? Si vos no tenés nada que ver Chévere, coni, tiene la fe de carta ¡Qué tiene eso mexicano, pelotudo! La cucha de la lora, tía de la puta, te voy a tirar ya, coño ¡Venga! ¡Nueve, ocho, siete, seis! ¡Ahhh! La vecina flipando, tío No sé qué es peor, que me hayan dejado plantado mi propia cita, chat O... o que me hayan metido un tartazo No habéis comido nada, bro ¿Eh? No habéis comido nada, lo has comprado esto ¿Lo vas a comer tú? The Gref is now hosting my stream with 26.000 viewers Tío, bro, ¿por qué no puedo ver? Super rayado, ya Super rayado Bueno, chat, en teoría estoy en una cita Pero se ha ido a la cita Se ha ido a la cita O sea, yo creo que ha jugado bien Baikalitos ha propuesto, para terminar la cita, que me tiese un tartazo o me diese un beso Ya está ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¿Quién me va a pegar el tartazo? Nadie Sí, sí, sí ¿Nadie? ¿Me salvo? No, la cosa se queda en que o un beso o la tarta Cinco Cuatro Tres Tres Dos Uno Ya Pero me caes re bien, no te puedo tirar una tarta Yo le tiro la tarta a esa gente que me cae bien También le doy a besos a esa gente que me cae bien Y... ¡Oh! ¡Ahhh! ¿Qué preferimos? Lo que me refiero yo Hombre, Jorge Pérez Pérez Hombre ¿Sabes lo que pasa? Es que hay demasiada buena gente para meter un tartazo Totalmente O sea, no te podría nunca meter A mí no me gusta llevar las cosas rápidas ¿Tenemos una tercera cita? ¿Tenemos una tercera cita? ¿Tenemos una tercera cita? ¡No te la puedo meter así! Dale, tú una ¡Lo odio a todos ustedes! Por poco me tira el puto móvil Yo le adoro, yo le adoro mucho Me llevo tardazos en lo mismo 3, 2, 1 ¡Sale más fuerte, coño! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Corte ya, coño! ¡Bien, tú más! ¡Joder! Es que no se puede Son unos pedazos de hijos de puta ¡Claro, coño! ¡Joder! Hay que pavilar, hostia Espero que os haya gustado el stream Nos vemos en la tercera cita ¡Adiós! ¡Saludos, gente!